Bienvenido amigo Francisco a esta tierra. Corte informativo. Siempre tuve un recuerdo especial en mi oración por todos los mexicanos. Lo llevo dentro de mi corazón. Yucatán con el Papa. Les saluda Antonio García. Muy buenas tardes. Ya son las cuatro, tiempo en el que el Papa continúa con su agenda de trabajo aquí en México. Se dirige a un encuentro el Papa Francisco con las familias mexicanas que se llevará a cabo en Tuzla Gutiérrez. Será un momento significativo de la visita en el que el pontífice hará a México. Por supuesto, los obispos mexicanos comentaron que prácticamente ha destacado que el sueño de Dios para todos es que formemos parte de una familia. Justamente dicen, esto es la iglesia, un hogar en el que a través de la fe se conforma una gran familia y que se hace presente en las iglesias particulares llamadas diócesis, las cuales son confiadas a la guía de un obispo. Es lo que está próximo a ocurrir. Mientras tanto, vámonos en vivo hasta Chiapas con nuestro enviado especial, Arturo Valadez, que nos tiene el seguimiento de las peregrinaciones. Adelante, Arturo. Saludos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy, muy buenas tardes. El saludo partido, al igual que a todos los amables de Radio Escuchas de Cipsia Noticias Radio. Continuamos con esta cobertura especial, como lo has comentado. Cipsia Noticias ha desplegado todo este equipo para poder conocer un poco más las impresiones sobre la visita del Santo Padre a nuestro país. Lo has dicho, estamos en San Cristóbal de las Casas. Y me acompaña en este momento el señor Manuel Moreno, que es recién de Campeche, quien llegó hasta San Cristóbal de las Casas para venir nada más por este encuentro. ¿Verdad, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes. Pues mi visita es para, como te había dicho, desde Juan Pablo II, yo tenía el servo de Bonifinal Papa. Y entonces, pues se dio esta oportunidad, y por medio de mi iglesia, que es San Cristóbal de las Casas, que es otra generante en ella, pues me dieron la oportunidad de venir y aquí estoy. Creo que viene a acompañarle a su esposa. Pues así. Y la mejor forma de tener este importante encuentro espiritual que acompaña a la familia, ¿no? Para mí es un placer bastante bonito. Y también algo que le voy a decir, de que yo tenía muchas ganas de conocer a San Cristóbal de las Casas, porque yo tengo una tía que vive aquí, pero no sé dónde vive. Ella se llamaba Eva Rivero. Oigan, Manuel, platícanos cuándo llegaron y qué es lo que esperan o qué es lo que les deja. Fue una aventura, vamos a decirlo así, ayer, antier, ayer, diagüero, salimos después de las 10 de la mañana y resulta que el camión que nos traía, que nos echó a perder, de las curvas de aquí, de aquí, de Chiapas. Y luego nos brindan otro camión que nos deja en Tuxla Gutiérrez y nos brindan otro para llegar aquí. Así que para nosotros fue una aventura muy buena para nosotros, que la vivimos. Pero los resultados fueron que se nos concedió nuestro deseo de conocer al Papa. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, cómo no, conocer a sucesor de usted, cómo no, lo máximo. Le agradezco mucho, don Manuel. Entonces, escuchamos las palabras del señor Manuel Moreno, quien es del estado de Campeche, quien viajó. Ya escuchamos toda esta travesía que realizó solamente para escuchar y ver al Papa Francisco. Cuanto más, ese es mi reporte, nosotros seguiremos muy al pendiente de lo que se está generando en materia informativa para mantenerlos al tanto de lo que se está ocurriendo en este lugar. Muy buenas tardes. Gracias, Arturo. Saludos, buenas tardes. Mientras tanto, estaremos a la espera de este encuentro del Papa Francisco con las familias mexicanas. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos en este corto informativo. Más adelante, más información. Estamos siguiendo los pasos del Papa Francisco, el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Bienvenido, amigo Francisco, hasta que va... Corte informativo. Siempre tuve un recuerdo especial en mi oración por todos los mexicanos. Lo llevo dentro de mi corazón. Yucatán con el Papa.